¿Cuáles son las enfermedades neurovasculares? ¿Qué se le tuerza la boca hacia algún lado? Dos, dificultad para mover alguna parte del cuerpo, por ejemplo los brazos o las piernas del lado derecho o del lado izquierdo. También dificultad, por ejemplo, para la visión, pérdida de la visión por uno o ambos ojos. También la incapacidad de mantenerse de pie, que inicia de manera súbita. También la dificultad para hablar o para entender lo que le dicen. Y finalmente, por ejemplo, el dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza muy intenso, probablemente el más intenso que haya tenido en la vida de inicio súbito, debe hacernos pensar que el paciente puede estar cursando con una enfermedad neurovascular y actuar de acuerdo al caso.